Ahí, yeah, la Demolicion Blue, bang ¿Dónde van? Yo que sé, Yelma Y si la parienta me declara la huida Come otra tropical y apúntala en mi cuenta Y si en mi mesa hoy no hay comida Come otra tropical y apúntala en mi cuenta Y si la renta no me llega para vida Come otra tropical y apúntala en mi cuenta Y si no tengo tello bajo el que mirar para arriba Come otra tropical y apúntala en mi cuenta Que si chavala, que Richter 9 se embala Carga balas y reparte la baraja No tengo miedo, tengo tiempo y la medalla del primero Félix Martín, seguimos aprendiendo a Distinguir entre fieles y pringados Observo que lo usual es desconfianza en movimiento Empeñados en la típica línea, todos al unísono Por fin sonó el desmarque en el pastel y pienso Seguiré siendo porque en mi interior hay versos Porque en mis gafas hay peso, porque el foco de este talento Espero espeso, expreso, circular por mi hemisferio Dejaré pasos si ya no es necesario Así son las cosas, leo prosas en las losas lisas Será un don y no Omar Dale y él, dale Nunca nos veréis o iréis llorar por más royalties La seducción del sufrimiento también existe Créelo, sacrificado, no salir un viernes pa' componer Ponerme esta base y cabrilo, es cuestión de degustar la cual vino Ser delicado, un sis, vinilo, cogiros y todo eso Tu televisión miente, te absorbe mientras sándwiches comes Galones de así poré de hombros que no merecen poder Polo toda afuera de Ciarbón Yo lo hago, empalago con hipótesis ¿En qué creemos? Pensamos, creamos, pues plásmalo Se nos quemó el freno, es decir, nos frenamos No nos paramos, pedimos, no damos Zorros, egoístas, hijos putas Hoy somos top Si la valienta me declara la huida Pome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si en mi mesa hoy no hay comida Pome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Si la renta no me llega pa' la vida Pome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si no tengo techo bajo el que mira pa' arriba Pome otra tropical y apúntalo en mi cuenta He pulido esta técnica hasta convertirla en mágica Y tú necesitas práctica Sazono este rap con un poco de albahaca Si son tan buenos, ¿por qué siempre miran pa' acá? Y no me importa si se baten de la realidad Esta realidad ya supera la afición He visto sucedáneos de rap colaborar con el Don John Tras tachar al colectivo gay de Maricón Que dejo de yo mi opinión Me cago en las tres cuartas partes de la población Con sofisticación Es cuando me hablan de Calibre Y cuando asomo el morro todos gritan Con Dios me libre, pibe Sufro en cautividad Anhelo cosas que puedo perder Con tan solo observar de lejos Es como bailar con asesinos Como torpedos contra buques clandestinos Como llegar real hasta la Gajabino Como saber que no todo es lo mismo tras flecas de vino Tras asegurar los flancos pregunto Confíate en Franco Algunos hombres buenos le susurran al caballo Guardo los recibos de catástrofe Coge números y vas a entrar en mi subwoofer Si en este medioevo te recomiendo a Ken Foley A que todo vuele Si la valleta me declara la huida Come otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si en mi mesa hoy no hay comida Come otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si la renta no me llega para vida Come otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si no tengo techo bajo el que mirar para arriba Come otra tropical y apúntalo en mi cuenta Demolition, Blue Pound Dile Buda a donde van Pagamos nosotros a donde quiera que vayan Y se antena los platos Preparen los sismógrafos